Bastante alto el acatamiento, digamos, lo que era la situación entre el UNOFBA y ATE del paro entre docentes y auxiliares. Eso hizo que en muchos lugares estén suspendidas las clases. Nosotros tenemos reunión de paritarias el día 14, que nos ha llamado nuevamente a lo que era la apertura de paritarias del segundo semestre. También sabemos que el gobierno ha estado pautando con otros gremios, que siempre cualquier colectivo lo deja bien, para acordar con el gobierno de turno los aumentos de paritarias. Sabemos que el gobierno estaría ofreciendo un 10% para llegar al 25, que es lo que ellos tenían programado. Sabemos que eso no es justo, que no es la situación que hoy están viviendo los trabajadores auxiliares de las escuelas, donde solamente se nos dio un 15% y ahora se pretende darnos un 10, que sería 25. Con lo que ha aumentado la canasta familiar, todo lo que viene aconteciendo con los servicios y con todo esto, verdaderamente es vergonzoso que el gobierno nos ofrezca un 10%. Gracias. 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 Gracias.